Hola, soy Diego Galler de Galler Law Firm. ¿Estás interesado en venir a Estados Unidos a emprender un negocio o alguna otra actividad? Estados Unidos te ofrece muchas oportunidades y nuestro despacho está aquí para poder ayudarte. Existen muchos tipos de visas que se pueden utilizar cuando quieres emprender un negocio aquí en Estados Unidos o alguna actividad. Existen visas para transferir ejecutivos dentro de la misma empresa de un país a otro. Existen visas de inversión a través de tratados de libre comercio. Visas de importación o de exportación. Hay visas para artistas, visas para personas con habilidades extraordinarias, visas para atletas. Hay muchas opciones que este país da. Si quiere averiguar más sobre alguna oportunidad específica para usted, con muchísimo gusto nosotros estamos para servirlos. Visite nuestro website en www.gallerlawfirm.com Visite nuestras redes sociales o comuníquese con nosotros al 832-365-0707. Gracias. 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 Gracias.